El continúe en las inversiones en la telefonía en Granma es empeño de los hombres y mujeres de Texas, aún en las difíciles condiciones impuestas por el coronavirus y el bloqueo. Tenemos en la provincia un plan de 16 radiobases, en estos momentos nos quedan pendientes de instalar 7 radiobases. De esas 7 hay 2 que están en proceso, que saldrán para el 26 de julio, una en Manzanillo y esta que tenemos aquí a nuestra espalda. La labor para asegurar mejoras en zonas rurales de los municipios es un hecho. Hemos dirigido nuestros esfuerzos fundamentales en trabajar en Campechuela, sobre todo en la instalación de un gabinete que prácticamente va a duplicar las líneas que hoy existen en Campechuela, con alrededor de 800 nuevos servicios previstos para el último trimestre del año, su instalación. Trabajamos también en Medialuna, en la localidad de Guarajabo y Punto Nuevo, haciendo un cambio tecnológico que le permita hoy a los pobladores de allí disfrutar del Nautahogar. El cambio de la fibra óptica aérea por enterrada es otra de las inversiones, lo que representa una garantía en las comunicaciones. Estamos trabajando también en una inversión bastante grande, que es en el enterrado de la fibra óptica de Yara San Lorenzo, que nos permita tener una vitalidad de la red en caso de un evento metrológico fuerte o que afecte a la provincia o al país en general, y nos permita que los municipios de la costa tengan vitalidad en el sistema de telecomunicación en caso de un evento de este tipo. Una de las radiobases que por estos días es emplazada es la ubicada en la comunidad de Cacibacoa, en la capital granmense, con la peculiaridad de una torre autosoportada y paneles fotovoltaicos. Esta zona de aquí es parte del polo productivo de Bayamo, y bueno, el Consejo Popular de aquí, que es el Consejo Popular de Molinos Rojos, va a ser beneficiado porque hoy la cobertura es bastante mala, los servicios no tienen la calidad requerida, y bueno, pensamos que con esta radiobase se mejore muchísimo la cobertura celular y los servicios que hoy brinda la empresa en la zona. Otra de las ocupaciones de Texas es continuar ampliando la conectividad en las empresas, junto al crecimiento de la telefonía fija y celular, para asegurar la informatización de la sociedad. Teresa Armesto, en directo.